Bueno, David Roque Nuevo, la opción número 13, por favor, apóyeme este con gran concurso. Concurso virtual, karaoke y esa no se diga, y como sabes, siga la trupecina esa hora. Que la vas a ver esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado, quizás será su sojito, o tal vez su camina, o quizás el sacocito, que en su casa haya llegado. Que tú me tienes temblando de noche y de día, sin que brujería, el que le mataste a la tumba fría, sin que brujería, a brujar, 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 sin que brujería, sin que brujería, me cante, no saca la trupecina, sin que brujería, se me va por aquí, se sube por el nacido, sin que brujería, Miуete, tú me echaste brujería, tú me hiciste brujería, eso que aboutte a tapas que yo coloría, tú me hiciste brujería, hay una tumba de ropa fría, tú me hiciste brujería, Y se me va por amigos, eso me mora así Y vuelve, tú me echaste brujería Y me echaste, tú me echaste, tú me echaste brujería Y me echaste brujería Que no entiendes tan conchuna, condenija Y me echaste brujería Y a la vuelta, tú me echaste brujería Y me echaste brujería Pero que no eches la canta, que yo lo veía Y me echaste brujería Pero que no eches la canta, que yo lo veía Y me echaste brujería Y vuelve, tú me echaste brujería Y me echaste brujería Y dice Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale sabroso Sí, dale, 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 dale Música Pero esta noche laichtigó, me echaste brujería Y me echaste brujería Que ya no puedo dormir No puedo dormir такое ¿Que no existas brujería? Música Música Pero que mira, tú me estás carujería Y quiero cantar este día, en esta noche Porque me siento muy contento, yo me siento muy feliz Oye, mira que me siento muy feliz Cantando en este concurso de canto Gracias a mi amiga Lini González y su gran amigo Oye, escucha Guasaberto, esta salsa sabrosa Y te lo digo en el corazón Pero que mira como me gusta el teizón Me gusta la salsa y yo canto con sabor Oye, mira que muévelo tú y gózalo tú Oye, tú me echaste, tú me echaste brujería Me echaste brujería, María Teresa Oye, mira que nuevamente me echaron brujería Me quedé tan solito, soltero más seguro que no lo va a hacer por ahí Oye, saludo cordial a mis amigos que están en casita Yo sigo a la gozadera, yo sigo a la rumba Mírate, mira que rica rumba Tú me echaste, tú me echaste brujería Tú me echaste la mujería malita Escucha bien Vamos a hacer esta cara tan bonita Pa' que osen en casita Y gracias por agüearme Todos mis amigos Opción número 13, David Roque De nuevo chingote Y le empujan, le empujan Le empujan, le empujan Le empujan, le empujan Le empujan Síganos a ella, síganos a ella ¡Pum, pum, pum! Llámelo bombero, llámelo bombero ¡Auiga! ¡Auiga! Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Y solamente tú Tú me hiciste brujería Pero de noche me está de brujería Tú me hiciste brujería Yo no puedo dormir No puedo dormir Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería ¡Apúzale! Tú me hiciste brujería ¡Aaah! 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 ¡Oye aquí la fe! ¡Sansansato! ¡Aaah!